Sí, arrancan ustedes, muy bien, ahora sí, arranca el equipo de BTI Balleste y el concepto, señor director, vacaciones, vacaciones Pero Perú, están listos, DJ ¡Mono arriba! Mira, 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 mira 3, 2, 1 Lo primero que hago es partirte de improvisaciones Lo segundo que vayas a comerme los cojones Lo tercero es mandarte de vuelta de vacaciones Déjanos el free y sigue con tus canciones El Perteatro, TMST, compadre, tengo flow, mi hermano Y ya te pedes el debate Te gané tu país antes de retirarme Dos años de ventaja y seguís sin superarte Oye, Likila quería mucha alegría Llamó a recepción porque Lima quería Hola Likila, hay una habitación vacía Ceviche, comida y paliza incluida Paliza incluida pero es inservible Mira con mi flow, yo rompo lo fusible Tus carencias en el freestyle son increíbles No están rapeando, se han tomado el día libre El día libre, qué cojones Esto es un campeón si en el patrón está aquí de bataciones Y en batalla ya se calla porque hago freestyle Mi traya parece en hamaca, en playas de Hawái Quienes dicen, no lo siempre dicen Lo que quieren no pueden porque es solo un millón Vine a comer chocoteja, pásala sencillo En mi camino a vos chichoco, déjalo el gatillo Déjalo el gatillo, sabe que los sacos de mi ruta Lo pueden rapear como ballesta que en este flow tiene la batuta El Joe, el Joe no es mi culpa Vacaciones y honestamente va cargado por su dupla Oh, la has grabado mal, entran los patrones Somos unos cabrones con este poder mental Preséntate a las elecciones con poder presidencial Sus primeras vacaciones en un hospital En un hospital, pero no me preocupa Porque estoy de vacaciones mientras el beta se lo disfruta Estoy tumbado fumando un canelo contra esta dupla Mientras escucho un tema y ni chila me la chupa Que me dicen tener freestyle Porque no tienes estilo que sales muy guay El guachín te gano en el freestyle Vos no sos un robot, sos un bot Pero de con telestrade De con telestrade que va viajando para Hawái Que se toma unas vacaciones y rapea en el freestyle En serio yo te mato y no es por hobby Son tus vacaciones, liquila, deja tu culo en el lobby Último Pocos raperos están rigándome Son raperos, pero que están contándome Él me sirve y Ballesti abanicándome ¡Tiempo! Ahora sí, doble tempo 120 libros, arrancan ustedes DJ Todo, todo, mano arriba, dale, dale, dale Todo, mano, mano arriba, dale Todo el mundo en plano, vamos a hacer ráveser 3, 2, 1 ¿Empiezo yo? Sí ¿Empiezo yo? Mano arriba y otra vez ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Visuales? 3, 2, 1 ¿Me quieres ganar? Pero pierdo en el combate Fijate que parate que no te llevo en el combate Tengo todos los propios amigos Le digo que eso es lo que has tenido Contratelo así que poco a China tirate Me quieres ganar No, pero este No pierdes en el combate Nadie te bota Vete, vete, vete Toma ¡Hazate, asustaste! ¡Hazate, asustaste! ¡Hazate, asustaste! ¿Quieres que te bajes con las rimas? Pero bueno, no lo dijiste tú Licina, no te alquina No te has fully hunt Te vas un kotQuelo En el c**o O te cabe un autobús Cada vez que viene de ese mano Con las большой ritmos Que ella viene para suena plena ¿Tú quieres varlo pero yo la voy a prender un poco? Cada vez que viene solo para no cares y helmet Cada vez que viene concerned Con estilo queremos Por eso ya la desespero. Habla de doble tempo, ven y cómeme los huevos. Sabe que yo me voy rapeando para que la gente se hace cuenta que no llego tarde. ¿Por qué está gritando? Alguien por favor que lo resguarde. Viene aquí a gritar con forma estrafalaria. Sasco, ¿por qué es que gritas? ¿No está la droga necesaria? Díganme, pero no puede porque ya no tiene neve, por eso fíjate que lo mando. Y con el mismo no tengo, ya matamos que sabe que yo me pago en un dinero, un contrato. ¿En serio, guacho? Lo mato a este novato. Sáqueme al BTE hasta ahí ganar cachas que los parto. Mira como luego ya te anula. Sabe que en este momento tú no disimulas. Para mí estos raperos solo son basuros. Lo mejor que vaya ni se llame a un cura. Mira como yo le quito todas las alturas. Está llegando hasta la locura. El final de contra, BTE, Vallecero, esparce de doble, te puso la muerte segura. Quiere matarme, pero no puede porque sabe que este va a fue. Cada vez que viene con el punto ritmo y con el punto sonido nos dejamos con el tren. Quiere ganarme, pero no sabe que te tiro de nuevo para ti. Mirale, solo son una dupla, pero necesitan tres. Sabes que se callan y no lo pueden hacer porque luego en la batalla sabes que vamos a vencer. Ellos dicen que nos ganan, ¿será que van a poder? Si los que ganan el campeonato es BTE y Vallecero. BTE y Vallecero, pero acá nunca se combate. Tiene mucho flow, pero nunca tiene la etapa. Este boludo quiere ganar por retirar. Te gane el doble, te puse, pero tú no puedes saber ni te de este combate. Ellos no ganan cuando rapeo, porque pillo el micro y la rima se te detecta. Sabes que yo vengo con ellos, estilos que no tienen, esto es la dupla perfecta. Cada vez que viene el Alcopaz. Ok. 4x4. ¿Cómo estamos, Perú? Rete o no. 120 libre. Te vino el equipo de Ballestin. Vete, arrancan ustedes. Pero acá, amas y caballeros, queremos un fuerte ruido de DJ. Todo con las manos arriba y dale. Todo con las manos arriba y dale. Y si no estamos en 3, 2, 1 Vibiribar empiezo yo, yo la encajo No te asustes mijo, pásala majo Tú sabes que siempre yo vengo rapeando Y al que me pongan lo rajo Lo roto de tu rodilla habla bien de tu trabajo Lo roto de mi rodilla habla bien de mi rabajo Y habla madre de tuyo y lo roto de tu tajo Hijo de mi puta me relajo Tengo flow de gays de cara para mi 12 escarabajo 12 escarabajo, pero estás en decadencia En el patrón es comparar religión y ciencia Me cantaste por una dubla en decadencia Ahora hijo de puta asume las consecuencias Sí, asume las putas consecuencias Dime BTA, ¿a quién sirve de referencia? Él me carreó, ahora carreo las consecuencias Y vengo para Perú para dejarle en evidencia Cállate, parcero, y no dices quién acarrea Que acarre a los raperos Somos los que hablamos para ser sinceros Dice cero, es que tu nombre como rapero Un nombre como rapero, pero no puede ser tonto Tengo tu flow que va matando porque sabe que está roto El guachín, elegí a tu papá el monstruo Pero no te he resentido, después hacemos otro Son nosotros, pillo el ritmo porque siempre lo te rimo Dice que puedo hacerlo, pero es un paleto Quítateme a este porque no tienes respeto Desde el año pasado tu dubla no te hace eco El rey con el exil, con el flow completo Por eso te la di, con el flow completo Por eso te lo digo, amigo ¿A quién preferís? Vete a dormir o vayas tiempo perdido Vayas tiempo perdido O más bien no quieras que hable yo de eso contigo Hablamos del tiempo que hemos perdido Dile a la gente antes de venir ¿De dónde te he recogido? Recogido no puede porque está liquida Si, 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 mi amiga Que esto es lo mejor de toda la liga No hace nombre el eco, eco hace mi nombre en América Latina En América Latina, pero te calla luego la boca Ellos no pueden hacerlo así Porque pillo un micro y bombardeado con gas mozaza Una, ta, 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 la otra combinar y fluir Este no puede porque ahora se va pa' fuera ¿Quiere ganarme y se desespera? ¿Quiere ganarme y se desespera? ¿Quiere ganarme y se desespera? Si no se perdieren en la primera Píllense La neta Para Estos Veys y Betas Que dicen que son buenos Pero rapean pura feca Ellos hacen estriffillos Pero tiren la completa No hago estriffillos Solo suelto mi vida De latino concreto Que es lo que te equiara Nunca he visto un rapero Que sea peor en mi vida Nunca se subestima Tira ¿Qué biensy cómo develop Estamos listos, jurados Estamos listos, a la cuenta de Cinco, cuatro, tres ¡Réplica! ¡Réplica! Bueno ¡Réplica! 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 ¿Qué hago yo? Tenés que elegir de tu equipo quién va de ustedes dos y eligen contra quién va. Verá, 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 verá. Tenés esa cámara y decís quién va del otro equipo y quién va de tu equipo. Yo contra BTA, watch. ¡Claro que sí! Ahora sí, elegí vos como ganaste de piedra para poner tijeras. ¿Quién arranca? ¿Quién empieza? No, no, no. Elegí, elegí. Sí. Empieza él. Muy bien. Ahora sí. Vamos, sí, caballeros. La primera réplica. Perú, DJ, V, JP. Tira este bien. Todo el mundo mano arriba. ¡Sí! 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 Y se la acabó. ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! Me elegiste pero es triste porque luego te reviento. Te dices que en el look tienes talento. Con esa actitud quieres ganarme a doble tempo. El mismo autobús que yo cogí, ahora lo coges hacia el asiento. Y esto no son rimales. Voy a matarlo con flow sobre estas instrumentales. Elijamos a Lintila si no hacemos más virales. Pero un consejo Gil no subestima a tus rivales. Que no subestima, pero pibe que te decliva. Llega al ventadine y se define cuando dejo la rima. Hacer virales contra esta mina. Si con ese pelo es Justin Bieber de versión argentina. Justin Bieber de versión argentina. Pero el pibe no sabe que esto es adrenalina. ¿Qué onda, Vallete? Te estoy notando un poco triste. Que se siente que ni empieza y ya saber que ya perdiste. Que sé que ya perdiste. Eso no es triste. La diferencia es que mi rap te irrita. Te has equivocado, la cosa no me incita. Que se insiste volver al freestyle porque tus temas no tengas visita. No tenés visita, es verdad. 90 millones apaga el celular. Y si te vas 100 millones, vos orando porque aún no tenés más seguidores. Te has equivocado, cacho loco. Son 90 millones de cipotes dentro de tu horto. Ya lo sabes que se feca. Llega Betamaster. La verdadera fusión. Y si es completo. Eso no vienes a rapear porque me faltaba ausencia. Vienes a trañar un per culo, acepto a la competencia. Así que corto con guadaña. De acordar el peor día de tu vida fue en España. Fue en España y saca la guadaña. Muerto como D'Artagnan, ñam, 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 ñam. Que coge el micro y a la maña. Si tienes razón a la mente le quito la guadaña. Parcero, pon el cuello que ha llegado la guadaña. Pon el cuello que ha llegado la guadaña. Este guachín en testifón es obvio que no lo acompaña. Lasaña le va a decir que se le pone ñam, ñam. Él te pone el moño. Es un demonio de tamaña. Ves la maña, mira que puertas. Sabes que luego yo te di la puerta. Dile arriba que solo te dame. Ya sabes que hermano que ya me la chupa. No eres el demonio, hijo de puta. Te estoy dejando más negro que el pelo del pato Luca. No podemos que esa voz. Fíjate que siempre te es como a estos boludos. Que no podemos que saben que para mí lo perd. Claro, este boludo me quiere ganar pero no tiene habilidad. El doble tempo no es respirar, es musicalidad. Tiempo. ¡Gol! ¿Qué? ¿Litquila? ¿Lit? Por favor. ¿En el cálculo? Ahora sí, jurados. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Litquila! Un placer competir siempre contra Vete y Vallete. ¡Wow! ¡Fuertes aplausos para Valle! ¡Valle! ¡Para! ¡Mua! ¡No!